plantas versus zombies un juego en donde no tienes que dejar que los zombies invadan tu casa déjame contarte una historia de lo que me pasó por jugar este juego bueno día como cualquiera yo era un chico que me gustaba jugar ya fueran de carrera o juegos en línea ya que era lo que pasaba haciendo la mayoría del día así que ya había terminado un juego así que me decidí en buscar un nuevo juego así que fui a la play store a buscar a ver si podía haya un juego para distrayerme en me puse a buscar juego de zombie ni en la lista de los juegos me apareció el juego de plantas versus zombies me puse a ver las imágenes de cómo podía ser el juego vi que se mira algo interesante así que me decidí en instalarlo pasaron unos minutos ya se había instalado así que entré a probarlo para ver cómo era ya entrando vi que tiro una cinemática de cómo iba a ser el juego así que espere mientras terminaba ya cuando había terminado empecé a jugar mientras pasaban unos minutos yo todavía estaba jugando el juego ya estaba en el nivel 3 ya para terminar y subir al nivel 4 pero en eso vi que casi no tenía carga así que lo puse a cargar un rato para así poder seguir jugando después me fui para abajo a ver qué podía hacer mientras pasaban unos minutos en eso pasaron unas horas me fui para arriba a ver cuánto tenía mi teléfono vi que tenía 50% de carga así que lo deje unos minutos más ya pasando unas horas subí arriba a ver cuánto tenía vi que ya tenía toda la carga así que me puse a jugar pero pasando las horas yo quería desbloquear rápidamente los niveles ya que había visto que al final se enfrentaba a un zombián que manejaba un robot así que busque alguna solución si podía pasar más rápido los niveles del juego y vi que habían varias soluciones en eso entre a una sitio web que tenía los niveles del juego desbloqueado todo así que sin pensar entre a ver si podía instalarlo y entrado vi que se podía instalar pero vi que el juego estaba diferente al de la play store pero tenía todos los niveles desbloqueados así que no me importo y lo instale solo espere unos minutos mientras se descargaba ya cuando se había descargado lo instale entonces luego lo abría y todo estaba normal vi que tenía todos los niveles desbloqueados y me fui a jugar el último nivel en el que tenía que derrotar al robot en eso mi padre me estaba llamando para que fuéramos a jugar basquetbol así que dejé mi teléfono en la mesa de mi cuarto y me fui para abajo cuando habían pasado unas cuantas horas y ya había anochecido así que yo ya tenía sueño ya que había jugado demasiado basquetbol así que les dije a mis padres que me iba a ir para arriba a dormirme ya que me sentía un poco cansado así que me fui a dormir en eso eran las 11 y 55 entonces desperté y vi la hora y vi que era esa hora así que me volví a acostar en eso vi que encedió en algo me di la vuelta a ver que era vi que mi teléfono de repente se había encendido me levante y fui a ver y que estaba adentro del juego y me pregunte cómo había entrado al juego y se había encendido así que lo apague y me fui a la cama de nuevo cuando iba a cerrar los ojos vi que nuevamente encendió el teléfono me levante de nuevo y esta vez le quite la batería entonces me fui de nuevo a la cama en eso mi teléfono comienza a pispiliar yo bien sorprendido vi que mi teléfono estaba loco así que me levante y cuando lo iba a tomar vi que de repente entro al juego de plantas versus zombies y vi que las plantas estaban comiéndose a los zombies y que ni tenían ojos y que tenía extremidades y unos filosos dientes y eso la pantalla se puso en negro por unos minutos en eso se encendió y en la pantalla apareció la cabeza de un zombie es todo destrozado yo bien asustado a 20 mi teléfono quería gritar pero como estaba bien aterrado no podía quería levantarme pero tenía demasiado miedo en eso vi que de repente estaba saliendo una sombra de la pantalla de mi teléfono yo asustado no podía hacer nada vi que se estaba acercando a mí en eso mis padres estaban abriendo la puerta y la sombra había desaparecido entonces encendieron las luces y vieron que estaba muy aterrado y me preguntaron que me había pasado porque estaba aterrado yo como miedo no podía hablar así que me llevaron a su cuarto en la mañana me levante mis padres ya se habían levantado así que bajé abajo y me preguntaron que era lo que me había pasado que porque había estado muy aterrado yo les expliqué todo lo que me había pasado ellos se habían quedado muy sorprendido y me dijeron que fuera a traer el teléfono entonces subí arriba para tomar mi teléfono y se los di ellos entraron al juego pero el juego de repente había volvido a la normalidad entonces me dijeron que tal vez había tenido una pesadilla yo les dije que había sido real pero no me creyeron así que me desinstalaron el juego y me dijeron que no volviera a instalar ese juego nunca bueno amigos espero les haya gustado la creepypasta y si así fue espero le des un pulgar y te suscribas si eres nuevo en el canal mi nombre es el francis y los vemos en una próxima creepypasta